Isaías 48, verso 1 Hoy esto casa de Yaacob Que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Yahudá Los que juran en el nombre de Yahweh Aquí ponen aguas de Yahudá, otra posible traducción, descendientes de Yahudá Los deportados a Babilonia pertenecían en su mayor parte al reino de Yahudá Pero aquí se quiere indicar expresamente que el mensaje profético no va dirigido únicamente a la población de Yahudá Sino a todo el pueblo de Israel, designado con el título de casa de Yaacob Y aguas de Yahudá Curioso que Yahushua, que es el que viene de Yahudá El último viene de Yosef Yahushua que viene de Yahudá es el agua de vida Y él fue el que nos dijo que cuando creemos en él Aguas de vida salen de nosotros Nos convertimos en fuentes Entonces, como si estuviera hablando a los que creen en Yahushua Aguas de Yahudá Hoy de esto, casa de Yaacob, que os llamáis del nombre de Israel Los que salieron de las aguas de Yahudá Los que juran en el nombre de Yahweh y hacen memoria Del poderoso de Israel Mas no en verdad ni en justicia Entonces Todos los que salieron de Yaacob En un inicio, los que llegaron a llamarse Israel con la Torah Y aún los que llegaron a creer en Mashiach Se convirtieron en aguas Pero con la apostasía de los últimos 2000 años Se convirtió en simplemente de los labios para afuera Una fe vacía Mas no en verdad ni en justicia No a través del primero y no a través del último Puesto que usaban el nombre Juraban en el nombre Pero no en verdad Por ende usaban el nombre en vano Eso quiere decir rompen el mandamiento tercero Exacto Verso 2 Sin embargo De la apartada ciudad se nombran Y confían en el poderoso de Israel Cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos Lo que pasó Ya antes lo dije Las principales cosas de la historia Yahweh las declaró En la escritura Como el libro de Daniel y los profetas La principal Yahushua Hamashia Que vendría al mundo y lo matarían Lo que pasó Ya antes lo dije Está hablando de algo que ya pasó Y que lo había dicho desde aún antes Entonces Principalmente Esto es para nuestro tiempo Cuando ya lo de Yahushua pasó Y Yahushua lo había anunciado Yahweh Lo que pasó ya antes lo dije De mi boca salió Lo publiqué Lo hice pronto Y fue realidad Por cuanto sé que eres duro Que una barra de hierro es tu servicio Y tu frente de bronce Y Israel Duro de cerviz Y duro de cabeza Recuerda que es por eso que Yahweh promete al último Hacerlo más duro todavía de cabeza Para que rompa las cabezas de Israel Que andan en la falsedad Y por eso a mucha gente le va a parecer molesto O negativo El hecho de que sea Terco O cabeza dura Pero va a ser cabeza dura Con respecto a la verdad Por cuanto sé que eres duro Que una barra de hierro es tu servicio Y tu frente de bronce Recuerden que el primero Yahushua vino de una virgen Sin pecado Por ende Esto claramente no se cumple con él Pero eso se tenía que cumplir con alguien Una persona Para poder representar al pueblo entero Y eso es el último ¿Me explico? Para poder rectificar eso O pagar por eso Alguien tenía que experimentarlo Como Yahweh hace que los profetas experimenten Lo que él siente Para después revelárselo al pueblo Y también Que pasen por cosas Que pasa el pueblo Para poder También rectificar Entonces Por cuanto sé que eres duro Que una barra Una barra de hierro es tu servicio Como la mentira de catolicismo Que se convirtió en una barra de hierro Una barra de hierro Y las personas que siguen el catolicismo Tienen dura servicio Y tu frente de bronce El cristianismo Lo griego Tienen el nombre Vean que particular Porque la escritura dice Que el sello de Yahweh Del poderoso vivo Es el nombre del padre y del hijo En las frentes de los escogidos Y por eso no mueren Pero los cristianos No tienen el nombre de Yahushua En sus frentes Tienen un nombre griego Jesús Tienen frente de bronce ¿Si me explico? Su doctrina Su intelecto Es el cristianismo Y su servicio El catolicismo Por eso Te lo dije ya hace tiempo Antes que sucediera Te lo advertí Para que no dijeras Mi ídolo lo hizo ¿Verdad? Porque eso es lo que hacen Yahweh hace el milagro Hace el cumplimiento De la profecía Y la gente dice Fue el ídolo Ay el ídolo Me respondió la oración Uno les dice Es que el verdadero nombre De Yahweh De Yahushua Deje de invocar a Dios Deje de invocar a Jesús Ellos dicen Pero Dios me responde O sea Dicen El ídolo lo hizo Por eso Por eso te lo dije Ya hace tiempo Antes que sucediera Te lo advertí Para que no dijeras Mi ídolo lo hizo Mis imágenes De escultura Y de fundición Mandaron estas cosas Lo oiste Y lo viste todo Y no lo anunciaréis Vosotros Ahora pues Te he hecho Oír cosas Nuevas Y ocultas Que tú no sabías Como la segunda venida Muy particular Una doctrina Que solo en el fin De los tiempos Llegaría a Entenderse Y por eso Para mucha gente Es invento Es doctrina falsa O es nueva Y aquí estamos viendo Que Yahweh dice Ahora pues Te he hecho Oír cosas nuevas Y ocultas Que tú no sabías Ahora Han sido creadas No en días pasados Ni antes de este día Las habías oído Para que no digas He aquí Que yo lo sabía Para eso Yahweh mantiene Ocultas las cosas Para que nadie Diga Yo ya sabía Y por eso Lo revela De la manera Que lo hace Y por eso Parece nuevo Y todo lo demás Que mucha gente dice Si Nunca lo habías oído Ni nunca lo habías sabido Ciertamente No se abrió Antes tu oído Porque vean Que Yahweh viene diciendo Una y otra vez Ya te lo había dicho Ya estaba escrito Yo fui el que lo hice Pero por los ídolos Que tienen ojos Y no ven oídos Y no oyen Ellos se vuelven Como esos ídolos Y por ende Por más que lo tengan escrito No lo entienden Entonces por eso Dicen No lo sabías Si Nunca lo habías oído Ni nunca lo habías sabido Ciertamente No se abrió Antes tu oído Por eso Yahushua decía Al que tiene oídos Para oír Que oiga Pero aún a los discípulos No se les abría el oído Sino hasta que Yahushua resucitó Y recibieron la ruaj Ciertamente No se abrió Antes tu oído Porque sabía Que siendo desleal Habías de desobedecer Entonces Cuando éramos desleales Cuando estábamos En el pecado Yahweh no nos podía revelar Un montón de perlas Preciosas De entendimiento Porque las hubiéramos Desechado Como los cerdos Las hubiéramos Despreciado Entonces Yahweh se espera Hasta que uno Se prepare Obviamente Buscándolo a él Buscando a través Del ejemplo De Yahushua Para poder recibir Más de él Ciertamente No se abrió Antes tu oído Porque sabía Que siendo desleal Habías de desobedecer Por tanto Te llamé Rebelde Desde el vientre Te llamé Rebelde Desde el vientre Por un lado Como el pueblo Buscó la rebelión Que es la apostasía Por ende El último Tendría que venir De una manera diferente Y por eso Desde el vientre Yahweh ya lo había llamado Rebelde En el sentido Que vendría Como hijo pródigo En la doctrina falsa Y tendría que venir así Para también ser El que Se rebelaría En contra de la falsedad Al venir como un rebelde Desde el vientre Cuando sale En un mundo de mentira Se revela Contra la mentira Al buscar la verdad Así lo ponen Rebelde Transgresor Revoltoso Por amor Oigan Por amor De mi nombre Contendré Mi ira Por amor De mi nombre O sea Para que se revele Su nombre Y porque Él es Bueno Y porque Él puso su nombre Sobre Yahudá Solo por eso Nos perdona Y porque ama Yahushua Yahushua murió por nosotros Y porque nosotros Oramos su nombre Etcétera Etcétera Contendré Mi ira Y para alabanza Mía La reprimiré Para no destruirte Y para alabanza Mía La reprimiré Para no destruirte Entonces por eso En lo que respecta Y Israel Y Israel Y Israel Lo perdona Se reprime A sí mismo Reprime su ira Para perdonarlo A través de Yahushua Y en lo que respecta Al último Yahweh No lo destruye Esperando que se arrepienta Para que pueda dar honor A su nombre Y darle estima A Yahweh Entonces por amor A su nombre Y por su estima No lo destruye Lo endereza Por amor de mi nombre Contendré mi ira Y para alabanza Mía La reprimiré Para alabanza Mía Como David Que daba alabanza De hecho aquí Lo que dice Es Tejilatí De Tejilim Salmos Para salmos No te destruiré Para que se dé alabanza De Yahweh He aquí Oigan Te he purificado Y no como a plata Te he escogido En horno de aflicción En horno de aflicción Lo escogió A través del sufrimiento Estando en sufrimiento Lo vio Lo escogió Y ese sufrimiento Hizo Que fuera una prueba Para que saliera Como el oro No como plata El horno También se conecta Con Egipto Como lo habíamos visto Antes Aquí dice Y no como plata Te escogí Becor Oni En horno Becor Recuerdan Horno de fuego Ciro Isaías 45 Horno de fuego El nombre de Ciro Son cuatro letras En hebreo original Son cuatro letras Y las primeras tres Son horno La última Se pronuncia Esh Que es fuego Por eso Horno de fuego Aquí está diciendo Ese horno Ese tipo de horno Porque hay varios hornos En la escritura O sea hay sinónimos de horno Pero en este caso Está utilizando El horno Al que se refiere En Isaías 45 Cuando dice Horno de fuego Mi ungido Entonces Por eso es que se convierte En ese su nombre Porque en horno Lo escogió Lo enderezó Lo purificó Y lo mandó A hacer un horno Para la gente Y probarlos con fuego Como dijo también Juan el Bautista Y a Juanán el Inmersor Yo vengo inmersando En agua Pero viene uno Que los inmersará En espíritu Y en fuego El primero Inmersa en espíritu El último en fuego Porque es el horno De fuego Y aquí dice En horno De aflicción O ni Curiosamente Becor o ni Sería en horno De aflicción Pero también se puede ver Como primogenito De aflicción Que es como Jacob Que toma la primogenitura Y Abuel le promete Al último Ponerlo por primogenito También Y Jacob toma La primogenitura De esa u Y después de tomar La primogenitura Tuvo que pasar Por aflicción Porque eso era parte De la primogenitura Primogenitura de aflicción Por eso Esaú La vendió Porque él no quería 400 años de aflicción En Egipto O en esclavitud Y Jacob tuvo que pasar Aflicción Pensando que su hijo Había sido asesinado Cuando se dio cuenta Que su hija Había sido violada Cuando estuvo esclavizado Por Labán Etcétera He aquí que te he purificado Y no como a plata Dice aquí No como a plata Traducción probable De un texto oscuro Probablemente se alude A la técnica utilizada Para separar la plata De la escoria Otros traducen Pero no por dinero Es decir Sin obtener ninguna Ganancia Dice Y no con plata Aquí ponen No como plata Que sería No como a la plata Sino como al oro Fue la conexión Que mencioné ahora Pero el hecho De como está escrito Se podría decir Y no con plata O sea Al último Al igual que los escogidos Y abuel no los redime Con dinero Con plata Los redime Con la sangre del cordero Y eso es a lo que se refiere Que redime al último No con dinero Sino con la sangre del cordero Igual que a los escogidos Te purifiqué No con plata Como a nosotros Nos purifica A través de la sangre Del cordero Y te escogí En horno de aflicción Dice el once Por mí Por amor de mí mismo Lo haré Por mí Por amor de mí mismo Lo haré Para que no sea profanado Mi nombre Para que nadie diga Que él no pudo Para que nadie diga Que él no es bueno Para que nadie diga Lo que sea Que puedan decir negativo Dice Para que no sea profanado Mi nombre Y mi honra No la daré A otro Vean esto Como se parece Tanto a lo que había dicho Unos capítulos atrás Cuando decía Que él se refiere Con eso Que él solo permite Que los seres humanos Adoren ese nombre Porque cualquier otro nombre Es idolatría Por otro lado Le está hablando Yisrael Entonces está diciendo Con ningún otro pueblo Compartiré mi estima Mi honor Así como un hombre Que se casa con una mujer Y a partir de ese momento Se le da Más honor a la mujer Que al hombre Porque se convierte En su estima Verá Tanto así Que en el mundo Ven a las mujeres Muchos como trofeos Y cosas así Se refiere a su nombre A su pueblo Y al último Porque el pueblo Es Yisrael Y el padre De ese pueblo Es Yisrael Que representa al último Entonces está diciendo Que solo comparte Su estima Su honor Con Mashiach Que se manifiesta Como primero y último Por eso las naciones Tienen que honrar a su hijo Para que no se enoje el padre Como dice la escritura Honrar al hijo Para que no se encienda La ira del padre Entonces el primero Y el último Que son uno Y son la cabeza Y corazón De la congregación Son los únicos Con los que Yahweh Comparte su estima Por eso las naciones Van a tener que dar honor A su pueblo Porque solo con ellos Comparte su estima Y el pueblo A su hijo Porque solo con él Y etcétera Etcétera ¿Está claro eso? Entonces A ningún otro Daré mi estima Ni a los ídolos Mi alabanza Y ahora dice Aquí algo Completamente similar Pero de hecho Confirma Que se puede ver Como hablando Del último Porque de eso Ha venido hablando Por mí Por amor De mí mismo Lo haré Para que no sea profanado Mi nombre Y mi honra No la daré A otro Y mi honra No la daré A otro Óyeme Yacob Y tú Y Israel A quien llamé Yo mismo Yo el primero Y yo también El último Esta es la tercera vez Que lo dice En Isaías Ya Y confirma Lo que venía diciendo Con ningún otro Compartiré mi estima Mi honor Mi cabot Y después dice Yo mismo Soy el primero Y el último Entonces Que no se piense Que la está compartiendo Con otro ¿Por qué? Porque es el mismo El primero Y el mismo Es el último Entonces no la comparte Es el mismo Si me explico Oye Yacob Y tú Y Israel También ahí Yacob Y Israel Primero Y último Los dos nombres Es como ya voy diciendo Que él se manifestaría Como Yacob Y como Yisrael Como lo vemos En Génesis Yo mismo Yo el primero Y yo también El último Dice También mi mano Fundó la tierra También mi mano Fundó la tierra Curioso que diga También Porque es como diciendo ¿Verdad? Como lo del brazo Y la mano Primero y último Normalmente se toma Obviamente que solo el brazo Por el hecho de que Yahushua es la palabra En el principio era la palabra Y la palabra estaba con Elohim Etcétera, etcétera Y todo fue creado A través de la palabra Pero aquí dice También mi mano Fundó la tierra Que es la voz El último Brazo Y mano Palabra Y voz También Mi mano Fundó la tierra Y mi diestra La mano El último Diestra primero Si dice mi diestra Dice Mi mano fundó También la tierra Mi mano derecha Midió los cielos Con el palmo Los cielos Porque Yahushua es el primero Y está escrito En el principio Creo de Elohim Los cielos Los cielos primero Y la tierra Segundo Para representar Primero y último Entonces por eso Con el palmo Midió Los cielos Mi mano derecha Midió los cielos Con el palmo Y vean como dice Mi mano Fundó la tierra El último Tierra Y diestra Y diestra Porque no dice Mano derecha Dice diestra Y Yahushua está La diestra del padre Entonces La mano La tierra Y la diestra Que es el brazo Y Yahushua la palabra Los cielos Al llamarlos Yo Comparecieron juntos La tierra Y el cielo El último Y el primero Juntaos todos Vosotros Y oíd Quien hay entre ellos Que anuncie estas cosas Quien hay entre ellos Que anuncie estas cosas Como en el tiempo final Quien habrá Que anuncie La doctrina verdadera Aquel A quien Yahweh Amó Ejecutará Su voluntad En Babilonia Aquel Aquel A quien Yahweh Amó Recuerden David Quiere decir Amado Yahweh También amó A Beniamín Bueno Obviamente Amó A un montón de gente Pero Que aparezca En la escritura Que los amó Pocos Yacob Lo amó Y a Saúl Lo aborreció Está escrito Entonces Yacob Como el último A través de Quien hace Lo que va a hacer Beniamín También era llamado Amado Beniamín Es el último Yacob Representa al último Y David Quiere decir Amado Y el último Es la rama De David Y en el judaísmo Dicen que es la Reencarnación De David Entonces Entonces dice Y obviamente En lo que Respecta a los Escogidos Yahweh los ama Por ende También Están aquí Incluidos Aquel A quien Yahweh Amó Ejecutará Su voluntad En Babilonia Yahushua Vino A Israel Entonces ¿Quién es este? ¿De qué habla? Esto es Clave Si Yahushua Vino A Israel Entonces Como que Hay otro Que va a ejecutar Su voluntad En Babilonia Es como Zoro Babel Nacido en Babilonia Nacido en Babilonia Sembrado en confusión Zoro Babel Es una representación Del último Aquel Yahweh Está diciendo Aquel que amé Va a ejecutar Mi voluntad En Babilonia Porque envía Al último Entre las naciones Para destruir A la gran ramera La falsa doctrina La confusión Del mundo Aquel A quien Yahweh Amó Ejecutará Su voluntad En Babil Y su brazo Estará Sobre los caldeos Y a Yahushua Sobre los Babilonios Yo Yo hablé Y lo llamé Y lo traje Por tanto Será prosperado Su camino Su camino Es el camino De Yahweh Que di Yahushua Yahushua Yo soy el camino El último viene Como el buen pastor Con el camino Que di Yahushua Entonces por eso dice Yo Yo hablé Y lo llamé Y lo traje Por tanto Será prosperado Su camino Como es el Que está detrás De Entonces Yahweh lo va Levantar Para que sea Escuchado Y punto Por más que el sistema Lo trate de ahogar De callar De esconder Yahweh se va a encargar De que llegue el momento Donde sea escuchado Hacercaos a mí Oír esto Desde el principio No hablé en secreto Desde que eso Se hizo Allí estaba yo En todo momento En todo momento Todo lo que ha cumplido Ya lo había dicho Y cada vez que lo está cumpliendo La gente no se da cuenta Pero desde el principio Está ahí Como con Yahushua Igual como el último Dice Acercaos a mí Oír esto Desde el principio No hablé en secreto Desde que eso se hizo Allí estaba yo Y ahora Me envió Yahweh El soberano Y su espíritu Entonces Acercaos a mí Oír esto Desde el principio No hablé en secreto Desde que eso se hizo Allí estaba yo Eso es Yahweh Y después Lo que sigue a continuación Es el profeta Hablando Y ahora Me envió Yahweh El soberano Y su ruaj Que sería como Como siempre he dicho Los profetas Hablan de la venida De Mashiach Y sus vidas Representan al último El profeta Como Moshe Por ende ahí Sería como el último Hablando Y ahora Me envió Yahweh El soberano Confirmando todo lo que Acababa de decir Y su ruaj Así ha dicho Yahweh Redentor tuyo El apartado De Israel Yo soy Yahweh Poderoso tuyo Que te enseña Para tu provecho Pero la gente Piensa que La escritura No se trata De aprender Se trata solo De perdón De que ya me perdonó Y puedo hacer Lo que me da la gana De que ya me voy a Ganar el cielo Y punto Yo soy Yahweh El ojín tuyo Que te enseña Para tu provecho No le enseña Solo O sea No es como Te enseño Quien soy Para que se inque Y me adore Y me diga Que soy muy bonito No Te enseño Para tu provecho Para que te vaya bien Te digo por donde ir Que hacer Que no hacer Y al instruirle Y la persona Al reconocer De donde aprende No se exalta Porque sabe Que hay alguien Que le enseña Que te encamina Por el camino Que debes seguir Que te encamina Por el camino Que debes seguir Siendo ese camino Yahushua El que encamina El buen pastor Si hubieras atendido A mis mandamientos Fuera entonces Tu paz como un río Y tu justicia Como las olas del mar Si uno Nunca hubiera pecado Viviría en una paz La mente Sería un amor Nada de O sea La inclinación al mal No tendría tanto poder Porque cuando uno peca Es ahí donde agarra poder La inclinación al mal Por eso Todos en algún momento Fuimos inocentes Y llegó un momento Donde hicimos algo Que nos quitó esa inocencia Y entre más lo hacíamos Más se nos iba Entonces Después es más difícil Volver a O tratar de Porque se mantiene En la mente Un montón de cosas grabadas Que uno Después ya desearía Que no estuviesen ahí Entonces Dice Si hubieras atendido A mis mandamientos Fuera entonces Tu paz como un río Y tu justicia Como las olas del mar Fuera como la arena Tu descendencia Y los renuevos De tus entrañas Como los granos de arena Fueran los muchos Que vienen de Jacob A quien se le prometió Que su descendencia Será como la arena Nunca su nombre Sería eliminado Ni borrado De mi presencia Por eso es que El pueblo latino No sabe que es Yisraelí Porque por sus pecados Se les borró su nombre Y se les puso Un nombre gentil Se les borró El nombre de Yahweh Y se les dio Un nombre falso Para invocar al falso Nunca su nombre Será eliminado Ni borrado De mi presencia Bendito Yahweh Eternamente Yahweh nos va a mantener El nombre propio Que nos va a dar nuevo En la eternidad Más Su nombre Nunca más va a ser borrado Salid de Babilonia Como salid de la apostasía Huid de entre los caldeos Anunciadlo con voz de alegría Como las buenas nuevas Publicadlo Llevad la noticia Hasta lo último De la tierra Decid Redimió Yahweh A Jacob Su siervo Redimió Yahweh A Jacob Su siervo Como redime Al último Como pródigo Y como redimirá A los Muchos Después de morir No tuvieron sed Cuando los llevó Por los desiertos Les hizo brotar Agua de la piedra Abrió la peña Y corrieron las aguas Que eso fue en el éxodo Entonces aquí está haciendo alusión Al segundo éxodo Cuando los escogidos Van a ser cosechados Los muchos van a tener que morir Y resucitar Como lo acabo de mencionar Y ya Para ese momento El testigo como Shea Habría sido redimido En su resurrección No tuvieron sed Cuando los llevó Por los desiertos Los escogidos No van a tener sed Porque van a recibir El agua de vida Que di a Joshua A través del último Les hizo brotar Agua de la piedra La piedra angular Y a Joshua Abrió la peña Y corrieron las aguas ¿Quién fue el que hizo eso? Fue Yahweh A través de Moshe Mostrando que se refiere Al testigo como Moshe No hay paz Para los malos Ha dicho Yahweh No hay paz Dice Yahweh Para los malos Por eso había dicho Si hubieras guardado Mis mandamientos Tu paz sería así Asá Pero como no los guardas No hay paz Por eso los malos No saben lo que eso es Por eso el mundo Está como está Porque han desechado Yahweh